Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal, soy Bananita Amigos, el día de hoy estoy con mi prima otra vez Hola Y pues vamos a hacer igual como un tipo reto Y el reto consiste Bueno, sacar unas cartitas aquí con el abecedario Tenemos aquí papelitos que están hechos por el abecedario Y tenemos que... la palabra que saquemos es el abecedario Tenemos que decir varias palabras que saquen esa letra Y el que diga menos palabras Se les flota un globo Globos de agua Amigos, también tenemos una libreta Y un plumón en la cual vamos a apuntar quien diga más palabras Pero antes de empezar Vamos a hacer un piedra, papel o tijera Que es reconocido aquí en México Y pues ya a quien pierda, a los tres A los tres A los tres Y a quien pierda, pues ya este... ¿Desde de abajo? Vale A quien va que va Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Llevo una Piedra, papel o tijera Ah, no Piedra, papel o tijera Dos Piedra, papel o tijera No, Piedra, papel o tijera Bueno, pues ya vieron quién empieza, ¿no? Dale, pues a ver Aquí tenemos el botecito Vamos a revolver Y pues saca una La que sea va Vamos a ver esto Ok Vamos a ver La J La J, ok Entonces No Ay, por favor Si te acuerdas de muchas Ok Amigos, ya tenemos aquí el cronómetro Y vamos a dar 15 segundos nada más Y todas las palabras que se le ocurran, ¿vale? Entonces Vamos a comenzar ya Ahí está, ya, ya, ya Y a Net, Jairo, Julia, Jonathan Jamón, jamón Jugaremos, jugad Teste, 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 teste Recorre Ya se fue Y me pasé, bebé, bebé O sea, me pasé todavía más Dale Me pongo nerviosa Seguro me va a pasar Pues tuviste Dos, cuatro, seis, ocho palabras Bueno, vale Me toca, ¿va? Entonces Tu revuélvuela Ay, no Y bueno Ya que sea, ¿no? Ay, no, no Es la E Dale La letra E Vale Ok Todas las letras Las vamos poniendo acá Ay Ay, no Que nervioso Bueno, ya Dale Con el cronómetro Primera Una Dos Dale Elefante Este, electricidad Ehm Espera No se me ocurre nada No manches No, no Ya fui Ya, dale Ay, no Me falta, me chiquita No me falta ni agua No manches Bueno, amigos El tráfico, ¿no? Amigos Vamos con la siguiente partida Vean, estoy súper mojada Vamos con la siguiente partida, ¿va? Entonces Agarra Ah, no Espera Devolvemos Y listo Seguro Ok Ok Ay, no En serio Está Con P ¿Con P? Ok Va ¿Está listo? Dale Creo que también se mojó Bueno, ya Empieza Ahora Pablo, Paulina Palo, Escob... Pablo, Paulina Yo podía decirlo Périco Pelota Piso Piso Vamos, vamos, vamos Ya te pasaste Pérez Pero es una cosa Te la voy a contar Bueno, así se vale, ¿no? El chiste de no perder Pues sí Ya Va Me toca Vale Ay, no No puedo Me voy a terminar Ay, no Espero no perder Ay, no Dale, vamos a ver U Con la U, ¿vale? Dale Eh, uva Este Oh Es que no se me ocurre nada Uva Unicornio Este No se me ocurre nada No 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 Ya se pasó Hasta donde la dejé No, no Es que no Uva Unicornio Dos igual No 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 Ma No 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 ¿Qué está pasando en el acero? ¡Vean! Estoy súper mojadísima ¡Qué horror! Bueno, ya ni modo Dale, amigos, con la siguiente ronda ¿De acuerdo? Sí, dale Pues ya ni modo, o sea, estoy perdiendo ni modo ¡Ve! Fácil, ¿no? Fácil Va, este Corre tiempo Brenda, Banana, Brandon Brisa, Brittany Veneno Parco Brasil Basta, digo Ya terminó Dale, voy yo Ay, amigos, ya no quiero jugar No quiero jugar No quiero jugar No quiero jugar Natura Si te pones Dale, dale Dale Tamal, Televisión, Tijuana, Tambo, Triciclo, Tela Tijuana Uy, 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 Uy Amigos, vamos con la siguiente ronda Este, ok, papelitos Y vamos Estamos mojados ya, Llanos Ok, muy bien Va, dale Dice el cronometro Ahora Gabi, Gabriel Guayaba Gato, Gata Giracol Busano Tiempo Ah, ya? Ya Va, dale Si tuviste varias, así que tienes chance De por si me está yendo mal Dale, dale, dale Vean, 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 vean No, pero no, ya fue para mi Pues Ay, no Eh, queso Este Casadilla Eh No, no Casadilla Este No, ya se acabo el tiempo, no? Ya Ya, me pasé Pasé Es que no se me ocurre Bueno, ya tuvo dos, tres, dos, cuatro, siete Amigos, este aquí el video del día de hoy, que acabó aquí la ronda, amigos esperen que les haya gustado este video, si gustan los videos ya saben, comentenlos en la salita en la descripcion, no importa lo que sea, entonces los hacemos, pero digan, estas mojadas, pero los hacemos, amigos, denle like, suscribanse, aquí en la campanita, y pues nada amigos, nos vemos en un siguiente video, bye.